Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalain, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda Mass Effect, increíble el juego, inmortal, emocionante, yo la verdad que las críticas que tenía me las paso por el ano, y creo que está impresionante, en serio, no me interesan las críticas que haya podido tener, en serio, se los digo sinceramente. Me sigue gustando, me encanta como se ve la atmósfera del juego en sí, y vamos a seguir investigando este planeta hostil, más allá de no solamente queremos hacer las misiones principales, queremos hacer las misiones secundarias, igual. Un animal muerto aquí, en algún tipo de caja, bastante reciente también. ¿Puedo decir que esos alienígenas lo hicieron? Si lo hicieron, no juegan bien con nadie. O quizás, si es algo como las plantas en el milky way, son signos de mutación celular. Se ha durado tanto tiempo, creo que eso se hace el árbol de Alfa, ¿eh? Sí, pero ¿qué ha pasado con todos sus amigos fuera? Sí, pero ¿qué ha pasado con todos sus amigos? Fíjense que estoy dentro de una cueva. O dentro de una especie de cueva. Donde vivirá mucho el control. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? No lo sé. Fíjense que hay como una especie de acantilado. No vamos a tener miedo. Vamos a... Obviamente seguir avanzando. A lo macho, macho, mero macho. Aunque, como les digo, tal vez... No era necesario venir por acá. No lo sé. Vámonos. Que el mundo es nuestro. Dios es alienígena. Ok, enemigos. Fíjense dónde estoy. Me di una vuelta un poco larga, la verdad. O sea, achiqueé la vuelta, por decirlo así. Los tenemos... Prácticamente... Al alienígenas acá adelante. Eh... Sí. ¿Dónde está? Esas granadas son muy buenas. Quiero cubrirme, obviamente, porque estoy herido. Pero creo que voy a cambiar... ¡Córrete! ¡Eso fue el último! ¡Estamos cerrados! Eso fue un poco peligroso. Nos tenemos mucha información con respecto al planeta la verdad. Entonces yo creo que esto era algo opcional también. ¿Qué es lo que me queda como misión? ¿Qué es lo que me queda como misión? Operación prioritarias. Entonces tengo todo completo según esto. Así que voy a seguir por acá no más. Me voy a terminar encontrando con lo que quiero encontrarme. Y todo esto ya lo hemos escaneado así que no hay necesidad de escanearlo nuevamente. Tal vez esto no. Localiza el segundo lanzador me dice. Entonces es como un poco raro. No te muestra. Esto es donde ya estuvimos si se dan cuenta. Aquí es donde no hemos ido. Y del otro lado ya fuimos. Aquí tampoco hemos ido. Edificio alienígena. O creo que sí. No estoy seguro. Bueno voy avanzando la verdad más rápido. Porque no tengo mucho tiempo para quedarme por estos lados. Y todo esto ya lo hemos visto así que. No hay nada que nos perdamos de esto por lo menos. Vamos a ver. Qué es lo que nos falta la verdad. Habían como que. Dos posiciones no. Y esto es la que yo seguí. Me metí por la cueva y fui para allá. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a ir hacia allá. Pero no me voy a meter en la cueva. Si no voy a. Simple y llanamente seguir. Aquí habían dos opciones. Una era. Buena manera de romper tu cueva. Una era acá. Que fue a donde llegamos. Y no. No vimos nada más. Simple y llanamente nos fuimos. En el episodio anterior. Claramente. Y no veo que haya nada. Así que todo está bien. Ahora. Me gustaría volver a ese punto de control. Rápidamente. Aquí tampoco es que haya habido una entrada. o algo. Y está. Totalmente. Sellada. Esta puerta. Imposible de pasar. Entonces. Acá habían. Dos posibilidades. Una era seguir derecho. Y la otra era entrar. A la cueva. Que ya entramos. Obviamente. Esa es la cueva. Y la otra era. Esta que está acá. Y fíjense que. No hay más de esos alienígenas adentro. ¡Ahí están! ¡Aquí vamos! ¡No hay nada que hablar! ¿Ven? Cuidado, más de sus espacios. ¡Esto es para Kirkland! ¿Estás quedando ahí? No te preocupes de mí. ¡Joder! ¿Qué pasó, brother? ¡No jodas! En serio, llegar hasta allá es una mamada, güey. Un buen modo de romper tu nariz. Todo eso ya lo hemos investigado, yo tengo que volver. Perdí mucho tiempo yendo por allá. Siendo que no había nada, ¿no? Simple y llanamente... Una estructura nada más. Prefiero volver por acá. Me dice localiza el segundo lanzador. Eso es seguramente por acá. Me mataron... La verdad que no sé cómo. Me pilló por el costado y me cagó. Así que... Ahora... Hay que tener más cuidado. Ya, conchetumangale. Entonces acá están. Se me van a echar para atrás. Porque... La verdad que no me conviene. Estar muy lejos. Tengo que tratar de acercarme a ellos por algún otro lado. Tengo que tratar de acercarme a ellos por algún otro lado. Tengo que tratar de acercarme a ellos por algún otro lado. No, tengo que tratar de acercarme a ellos por algún otro lado. No, no. Siento que he hecho un llamado. No, meırttan. Tengo que tratar de acercarme. Tengo que tratar de acercarme a ellos por algún otro lado. Tengo que tratar de acercarme a ellos por algún otro lado. Hay que tener cuidado. Casi me mata, weon. Ok, eso fue perfecto Aún me dice localiza el segundo Es como raro la verdad Aún me dice localiza el segundo Lanzadera La segunda lanzadera Siendo que No sé dónde podría estar la verdad Entonces voy a Pegar una investigada rápida por acá Miren, al final es lo mismo Me puedo mover por acá Y al final voy a llegar al mismo lugar de mierda que estaba antes Ahora, bueno, ya Logré Obviamente Que voy a saltar porque si no voy a morir Y no quiero Y la segunda lanzadera La verdad que no lo sé Vamos a ir por acá Contenedores Eso es raro la verdad Escaneé algo que no había visto Si le llegué a escanear Estoy seguro Que le llegué a escanear Ahora necesito correr rápidamente Porque se me está acabando el tiempo del episodio Y lo que quiero es abarcar lo mayor posible Entonces nada Esto tiene importancia Localiza la segunda lanzadera Ahora que A uno Ahora Supuestamente Esto es una misión opcional Supuestamente Pero Tampoco es que Hayamos encontrado Nada No me caí Mierda Ok Ah, pero no morí No sé Qué mierda Podría haber acá Pero Puta Algo hay Estoy Puta Yendo a un camino Ah, no Por acá es donde vine Nada que ver Ya, tengo que irme rápido Ya, voy a La verdad que voy a irme Porque estoy perdiendo mi tiempo Localizar la segunda lanzadera No sé si sea Qué impresionante Seguramente está Está más allá He revisado absolutamente todo Si tengo que seguir por acá Y seguir hacia allá arriba No creo que lo haga No creo que lo haga en el tiempo Que me queda de episodio La verdad Pero bueno No hay nada que pueda hacer Así que tal vez Estoy tratando de ir lo más rápido posible Como les digo Pero Esa es una lanzadera Pero tampoco es que pueda hacer mucho más Y yo ya había escaneado Toda esta mierda Y ahí habían matado a ese tipo En episodios anteriores Y también había escaneado Todo eso Ahora Ya no me dice Localiza la segunda lanzadera Que gay Ahora Ya no me dice Ya no me dice Localiza la segunda lanzadera Eso lo haré después No sé No sé No sé la verdad Estoy acá Y tengo que ir para allá O sea allá Entonces me sigue diciendo Que localice la segunda lanzadera Así que voy a ir para allá Porque supongo que allá está Y todo esto ya fue escaneado Yo ya me moví Por estos lares Ahora Yo tengo que ir por acá Porque Ya fui por el Por el otro lado Y ahí me sale Y ahí me sale nuevamente Localiza la segunda lanzadera Eh ¿Dónde están? Entonces tengo dos Frente a mí Pick your targets Plenty of those I got one ¿Qué? ¿Qué hicimos con ellos? ¿Qué hicimos con ellos? Cuidado Vamos a ver Vamos ¡Ahhh! ¡Mán, estos chicos saben cómo luchan! ¡Ahhh! ¡Damn, shrapnel! Bueno, eso es lo que pasa. Calvary a la rescuación. Muy bien ver ustedes. ¡Suscríbete, Harry! ¿Cómo estáis todos? ¡No, no, no, no! intentamos ser buena gente pero no funcionó eso me da risa porque en realidad de un inicio siempre quisimos pelear así que ahora mismo a menos que hayan sido muy buenas ondas pero no lo fueron así son bastantes no puedo decir que no pero tampoco digamos que son tengo un segundo tengo una segunda bala que realmente lo hace mierda el ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puedo hacerlo! ¿Dónde estás? ¡Puta mierda! No puedo creerlo, güey. Ya, bueno, más tienen que hacer esto. limited words. Then he started shooting. ¿Cómo? Déjalo Brignight. ¡Oh erre, linea, el carter enemigo está en camino! ¡No se ve, sobrevite! Tenían bólicos para intentarta una CM. Voy a esperar a que salga ¡Esto, otro shuttle que viene! ¿En este weather? Creo que tuvimos la atención. ¿Son esos perros? Espero que tengan habilidad de cagón. ¡Me estás mierda! No tengo miedo para nada, pero... ¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo! ¡Aquí! ¡Presenta! Son demasiado jodidos esos perros de mierda ¡No puedo dar una batalla de todas esas cosas! ¡Hay demasiadas de ellas! ¡Pero seguir tirando! ¡Pueden hacer esto! ¡Ja, ja, ja! Te cayó en la cara, hijo de perra ¡Uh! No son tan tontos, fíjense Me quieren... Me quieren matar o como sea posible Ya está Ya Creo que solamente queda uno Ah, está muy bien La aire es buena ¡Futa mierda! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Vamos a hacer! 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 ¡Sam! ¿Estás ahí? QEC link establecido. Affirmative, Scott. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Korra. We have wounded crew. The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the ark. Not with these storms. It's too risky to fly. Our wounded can't wait much longer. Do you have something in mind? If the storm is the problem, then let's solve the problem. We're talking about weather. And I have an idea about that. Rendezvous with my co-ordinates will... Damn! They spotted me. Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable. For a while. Let's move. So guys, this will be for the day of today, right? Sam, do you have the Pathfinder's position? Marking the map points on your man. It doesn't look good. Let's... 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 No... 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 You can't see... No... Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y ya los veo En un próximo episodio Aprenden la campana arriba Para que les lleguen Las notificaciones Cuídense